Lloraste, 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 el aviador Dije que tú me movaste, un mamá con discusión Que no se une, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje, déjame decirte y abrazarte Si se te da, no se vea, pero desde así no fueras a ser Deja tu premio en el espejo, porque tu papel no vale yo Así es la noche de los otros dos Ella se dormía, mi coche en mi cama Lloraste la risa, y él no sabe nada Yo no soy maldita, soy una gana Y sigo su hija porque el amor es que te hace la pan ¡Con las palminas! ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!